Con sangre bogotana pero de corazón bolivarense, Andrés Sánchez, representó el nombre del departamento con honor y determinación en los Juegos Deportivos Nacionales. Enfrentando a los mejores tenistas nacionales, demostró que la pasión por el deporte puede vencer cualquier obstáculo geográfico. Yo llegué a Cartagena por la Liga de Bolívar, vieron mi nivel, mi talento, me dieron la oportunidad y pues aquí estoy representando a Bolívar y ya gracias a Dios obtuvimos una medalla por lo menos. En Cartagena es una ciudad muy bacana, muy bonita, las personas son muy agradables, las islas son muy chéveres, el centro me encanta, la comida me gusta mucho, he estado muy bien con mi familia que es mi perro y mi gato. En las justas nacionales, Andrés y su compañero de fórmula Sebastián hicieron historia al conseguir la primera medalla de bronce masculino para el tenis en el departamento de Bolívar, un triunfo motivado por el respaldo del líder Eiderbol a su proceso de preparación. La verdad que ha sido muy bacano jugar con Andrés, nos conocimos acá y como él dijo que yo la experiencia, pero no fallaba una devolución y yo por momentos estuve como que no la podía meter donde quería y tuve que confiar en él y sacamos el partido adelante. Aquí están los mejores jugadores de Colombia, podemos ver a Robert, a Cabal, a Nicolás Mejía que son unos ejemplos del tenis. Este es el mejor triunfo de mi vida, estoy muy contento y es una motivación más para seguir en el deporte. Y vamos a dar lo mejor con Sebas. Me han brindado mucho amor, entonces yo le brindo lo mismo y muy orgulloso de representar a Bolívar, siempre lo diré. Mucho, con eso me puedo mover, sin ellos no, literalmente esto no podría estar pasando. Gracias, Sier.